Sí, sí, bueno, la verdad un gusto, un gusto poder compartir con todos ustedes. La verdad que nos sentimos muy cómodas ayudando al prójimo y es nuestro primer año que participamos de esta jornada maravillosa, solidaria, en el cual nosotros como ONG, que venimos trabajando todo lo que está relacionado a las violencias, para nosotros y el rema nuestro es que las violencias no tienen género. Todo tipo de violencia infantil, intrafamiliar. Nosotros, exacto, trabajamos todo lo que tenga que ver con la violencia, tanto intrafamiliar como violencia económica, social, sexual, con otras también acompañamos a otras ONG, trabajamos en conjunto, trabajamos también y tenemos un año por delante muy difícil, sino que no sabemos qué nos preparará el destino y por eso también seguimos acompañando a un municipio en el cual es abierto a participar para que todas las comunidades podamos estar seguras desde nuestros barrios, desde nuestros clubes y por eso también... Por eso están acá presentes, eso quería consultar, qué es lo que les movió en sus corazones. Más allá del gran trabajo que realizan desde la ONG, ¿por qué están hoy acá en Once por Todos ayudando a estos 10 beneficiarios que tenemos en esta nueva edición, la número 19 ya? Y nos motiva el amor, primeramente el amor, el amor que se siente en toda una comunidad, porque hoy a la mañana, muy temprano cuando nos levantamos, me puse a pensar que esto obviamente viene de varios años, pero somos una... no sé si es la única localidad que hace este Once por Todos y nos sentimos totalmente orgullosa de pertenecer a Paraná y lo digo con... se me eriza la piel, porque realmente es emocionante lo que se vive acá y lo que transmite cada uno de los que viene a donar su granito de arena y lo que hacen todas las otras, tanto comisiones vecinales, ONGs, clubes, es infinidad, hemos encontrado infinidad, pero con una alegría, con... No tiene techo la solidaridad, realmente. Y la solidaridad va a continuar, tienen un evento el 22 de diciembre aquí desde la ONG, así que más que invitados, muchísimas gracias chicas por estar presente, por el gran trabajo que estuvieron realizando durante toda esta jornada, desde tempranito, así que esa invitación para el 22 de diciembre. Sí, el 22 de diciembre vamos a hacer un evento como cierre de año, está toda la comunidad invitada, espero que nos acompañen. Este viernes 22 va a ser en el Club Argentino Junior, en el cual se va a homenajear a todos, a todos los que quieran divertirse, pasarla bien. Es un lema que le pusimos, fiesta de disfraces, de máscara, como quieran llamarle, pero mientras vayan, con alegría, con amor y ahí la van a pasar bien, así que va a ser también a beneficio para todos aquellos que lo necesiten, así que invitamos para que nos puedan acompañar y para que ya cerrando un ciclo, un 22 de diciembre, podamos pasarla bien en el Club Argentino Junior y nuestras redes sociales nos van a encontrar como Asociación Libre de Violencia y pueden comprarla anticipada. Muchísimas gracias chicas, por supuesto, por el gran trabajo realizado y a seguir donando.